Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos. No te preocupes, compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies y volvemos el día de hoy con Chukinbeg. ¡Adiós el ruido, eh! Vamos a bajarlo ya, antes de que nos mate. Chukin Trampoline Part. ¡Adiós! Me encanta. A ver, volumen del juego. Lo bajamos al 50. ¡Ojo! ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Buzz, has tocado algo? Sí. Me lo has puesto normal veterano. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! Bueno, Chukinbeg, para que no sepa lo que es, que yo tampoco lo sabía. Chukinbeg. ¿Clukin, no? Clukinbeg. Ahí está. Welcome to Clukinbeg. Es una especie de... como McDonald's, pero... De pollo y el norteamericano. Tipo KFC, me imagino, ¿no? Veterano. ¿Lo has puesto veterano, verdad? 1.500, sí. 1.500 y 1.500. Bueno, eso no peta. Bueno, pues nada. Tenemos aquí el reto el día de hoy. Me da que lo que van a hacer es correr bastante, ¿eh? A Calabuz le ha dado... Sí, viendo con el lancha que llegan a la ventana... Tiene pinta que los pollos... Tienen hamburguesas. Ah, pues se nos ha liado, ¿no? No. Ok, va. Joder, el rosco ese a la derecha parece, aparte del de pasapalabra, cuando un compañero cae. Ya ves, el círculo amarillo. No tengo balas, ¿eh? Ni arma. O sea... Yo tampoco. Abre, open. No será mejor focusar... Bueno, espérate, que tengas tu arma y ya está. Vamos ahí, Calabuz. Puto amo. Aquí hay una, aquí hay una. 1.200. Vale, me la pillo. Uy, es una K74. Me gusta. Es una mierda, pero... Gol. No te lo digo. Necesito... Un poco... De... ¿Hola? Para de tiro piñas. ¿Pareces tirándome piñas? Pero es que no tengo arma ni balas, por ejemplo. ¡Wow! Puta, puta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quito! Un bastardo. Tú sí que eres un bastardo, bastardo. Yo estoy tirando las cuatro piñas en plan defensa. Vale, kabum. ¡Mierda! ¡Hostias! No sé cómo. ¿Y en por dos? No, no, no lo ha dado. ¡Hala! A ver... Esto va a ser frenético, ¿eh? ¿Por qué la has puesto? O sea, ¿de verdad me la has puesto ya en hardcore, puto? Por joderte, porque es tu vídeo. He cogido un fusible amarillo. Vale. Es que encima tiene easter egg, cabrón. Tiene easter egg. Bueno, a ver, ¿se puede dejar uno? Ya, bueno. Ya. ¿Y dónde juntas? Cerdo. ¿Qué más turno de power first? ¿Y la luz dónde está? Pues si lo supiese... Puto... Ok. Te van muchos putos. ¿Tienen más vida o me parece a mí? Si mi abuela se llamase Carmen, sería un transformer. ¡Calavero! ¿Qué? ¡Toma! ¡Calavero! ¿Qué haces? ¡No dispares! Pues no jugármela. Te voy a disparar a ti, borracho. Cerdo. Dios. Hola, hola, ¿qué es este bugueado? Toma. Uy, voy como un rapiño. Vale, ronda 5. Aquí pone missing parts o algo. Eh, sí. A mí me ha puesto la obra aquí. ¿Lol? Missing parts. ¡Ostras! Aquí en medio. Es para montar algo. Voy. Ojo. Me la pillo. Me encantaría poder ir a la puta calle. Vale, ya tengo dos armas, eh. ¿Cuál es esa MP5? Eh, probablemente haya almas. Madre mía, qué contenedor de mierda. Lo que hay es un bolo aquí. ¿Posible? Tenemos dos. Winchester. Es una mierda. ¿Qué es eso? 7 miles remaining. Carmen. Necesitamos recaudar pollo. Sí. Nos vamos turnando, ¿no? ¿De qué? ¿De disparo? Más o menos, sí. Vale, disparo. ¿Calaveras? ¿Cagalera? Perfecto. Uno. Que venga. Detrás, cuidado. ¡Ostras! ¡No me jodas! Calabuz, tengo un mal... ¿Te acuerdas de eso? ¡Adiós! Adiós. Me ha dejado rojo. Y a mí. Ni tú. Pero soy un guargo y una bestia. Vale. O sea, los zombies te van dando pollo. Y hay que conseguir 7 más. Pollo, pollo, pollo. Ya. Llevo 2.000. Oye. A ver tú, chocho loco. ¡Oh! Dale al select. ¿Pujones? No te digo. ¿Y esto qué es? Árbol. Opa. ¿Ah, que hay pieza? No, no hay pieza. Perros. A ver. Gea tu clukin blender 3.000 teleplatform. Vale, vale. La pieza tiene que estar por aquí porque no hay más puertas. O sea... Butes, dale al select. Que nos marca ahí los objetivos. Y la verdad que... 1.000 pavos de puerta. Tú no, de clukin blender. Podría ir. Take Big Smoke's Order. ¿Qué? A ver, parece fácil. Parece algo que podemos intuir, eh. Parece el easter egg. Bueno, a ver. Parece intuible. El señor Killjoy nunca ha hecho algo que no te puedas pasar porque te quedas pillazos, ¿verdad? ¿Viene algo raro? Hostia, qué miedo, hijo. Adiós. El motosierra del Resident Evil 4, tú. Ah, no. Da puntos. Hola, hola, que corre. Sí lo es, sí. Hay una puerta de mil todavía, eh. Adiós. Un pollo. Un pollo. Póngelo. 6 mil. Ah, no, es que el Clukin Bell es el este del San Andreas, tío. ¿Cómo? El este del San Andreas, el McDonald's de San Andreas, coño. Claro, del gran default de San Andreas. Se me había olvidado. Abro portavoz. Ay, yo me has trunado de power first. Missing parts todavía. ¿Dónde hay que abrir? Aquí. 2.000. Voy. Me la juego, eh. Claro, ya decía yo, tío. Pero... Está bien volado. Vale, buena. Bueno, menos mal, chaval. Uf. Bueno, estamos en la zona de arriba. Hay un acordite para comprar. Aquí hay un arma. La G36, no es mala. Aquí está Presti. Decía yo que está escuchando las voces del San Andreas, tío. Los ruidos. Tío, vienen un poco locos. Me gusta, eh. Me gusta lo que veo. Me está gustando lo que veo. Bueno, también te digo que en modo normal, pues yo qué sé. Quizá estaríamos disfrutando un poquito más. Riquísimo, eh. En modo normal sería bastante fácil. ¿Tengo la espalda cubierta? No. Vale. Ahora sí. En teoría. ¿Otro? 5 meals. Y esta es la acordite. La acordite. Haz daño a 3 Clucking Bell Sings with Explosives. Hay 3 logos de Clucking Bell a los que hay que dar un explosivo. Firmas. Firmas de Clucking Bell. 1, 2, 3. 1, 4. Pues mucho daño. Firmas, eh. Singen es firma. Cuidado, puto. Y cuida la espalda también. Voy más perdido que la polla de... De un novio. No sé qué tiene que ver eso. De tío. La acordite te la has pillado. Cuidado, cuidado. Coño. No. ¿Es buena? Bah. A la motosierros no me jodas, y yo. Paz. Palas, menos mal. Madre santo señor. ¡Hola, hola, 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 hola! Socorro, socorro. Socorro. Ostras. Pedrín. ¡Buah! Ese cabún. ¡Buah! Ese cabún. Hay un rápido, ¿no? Sí, te puedes tirar. Un pollo. Vale, buena. Parezco un youtuber... Sí, sí, de hecho me he tirado en plan muy acojonado. Vale. ¡No, no, no lo mates! Ah, sí, ha pasado ronda. Me cago en la puta. Iba a decir, no lo mates y dejamos uno, pero no. No funciona. Yo estoy metiendo a peña random, ¿eh? No entiendo nada de ello. Vale, yo estoy intentando cubrir aquí la izquierda y la ventana a la vez. Vale. Tengo muchos, tengo muchos, tengo muchos. ¿Dónde? Yo no te veo. Ya está. Cuidado la espalda, ¿eh, Buzz? Cuidado la espalda, te van dos. Quien dice dos, dice... Pues igual alguno más. Vale, balas. Vale, con la cordita voy bien, ¿eh? Vamos. Hay que dejar uno. Lo sé. Cojones de pato. Joder, los hijos de puta estos. La espalda no tengo, madre mía. Vale. Quedan pocos, quedan pocos. Bueno, de hecho... Tullido. Creo que va bien. Vale, me tiro. Una piña. Uno tullido, uno reventado. Vamos a intentarlo hacer lento. Hostia, corre siempre. Bueno. Sí, corre siempre. Es tullido, ¿no? Vale, a ver. Bien. Turn on the Clukin Blender 3000. Take Big Smoke, order a driver... No sé qué. Vale, que activemos el Clukin Bell 3000. ¿Y cómo coño se activa? No lo sé. Clukin, Clukin, Clukin Bell 3000. Habrá que encontrar la pieza de la luz, lo primero. Hombre, obleo. Que eso probablemente sea el turn on the Clukin Bell 3000, pero no lo sé. Vale, cuidao, eh. No mates. No mates, que hay un zombie. No me lo mates, que te... Lo sé, lo sé. Para aquí dentro no lo veo. Vale. Vamos a buscar. Tiene que estar en algún lado. Coño, ¿y esto? Aquí hay un número, bro. ¿Dónde? Aquí. Debajo de eso. Yo muestro un nombre de Power First. Hay una... Ah, hay para poner número. ¿Eh? No un número. ¿Y esta puerta? ¿La del chungo? ¿La has abierto tú? ¿La puerta? Pues puede ser. Aquí está el chungo. Ah, no. Yo no la he abierto. Pues yo tampoco. No he visto nada. Tampoco veo nada por aquí. Esto absolutamente... Eh. Vale, take. Para cerrar ventana. Vale, voy arriba, a ver. Tiene que estar entre las mesas o algo. No sé, te pondrá lo de coger, ¿verdad? Sí, porque es pieza de la luz. Mis in part. O igual nos hemos dejado una puerta y no nos hemos enterado. Puede ser. Ah, es un fusible. Pues llevamos dos. Es amarelo. Se ve bastante bien. Ah, aquí. Vale, tres fusibles. A ver si me deja montarlo aquí. Cuando he pensado que era fusible he dicho, pues ya está. ¿Dónde hay mesas de crafteo? Aquí, aquí es. Sí, mira. Vale, perfecto. ¿Y es la luz, no? Sí. Vale, pues activamos del tinón. Vale, la puerta esta es abierta. Tenemos aquí el daikini. Secret sauce. Rewards the player with an additional perk. 1.500. 2.000. Vale. Vamos a hacer una cosa. Pillarnos bebidas lo primero. Presti titán, lo primero. Doble tiro está abajo, ¿eh? Igual también renta. Sí, sí, me voy a pillar doble tiro. ¿Y quick? ¿Cómo lo ves? El sauce este. Me voy a pillar el sauce. ¿Sauce? Adiós, me ha dado la bebida y el chungo. Lol. ¿Cómo? Sí, sí, te pillas esa bebida, te da otra. Ay, llevo 3.000. Espera. No sé, no sé el motivo, pero... Espera que cierro, no mates, ¿eh? No, no. Eh, abajo hay puertas. Pero claro, vamos a tener que pasar... Sí, sí, vamos a aguantar un momento aquí arriba. Pero ya, escúchame, ¿renta pillarte la bebida esa? No lo sé. No lo sé. Porque no sé qué hace la bebida. O sea, no sé si te da otra o... Es que no sé. Poño, espérate, a ver si va a haber Perk Limit. Lo he matado, ¿eh? A ver si va a haber Perk Limit y por eso es una bebida para que puedas tener otra. Vale, pues yo me pillo doble tiro, aseguro. Y ya luego me la pillo como la... Perros, perros, perros. Eh, te cuento, hay puertas de 1.500 y 2.000 en esto que se ha abierto nuevo. Por no hablar del Daikiri, que también está. Y yo me voy a pillar el quick como cuarta bebida, ¿vale? Eh, te va el Thunder Coños este. ¿Thunder Coños? Sí. Voy yo con tu save. Joder, cómo me lo estoy pasando, matando chuchos. ¿Por qué no me vienen? Pues porque me estoy volando tubos. Aparecen todos abajo. No, uno ha aparecido arriba, pero fue a por ti. ¡Eh, un motosierras! ¿Dónde? Aquí, en medio. Vale. Yo voy a tirarle piñas. Yo creo que lo maté con el doble tiro rápido. Vale, muerto. Tenemos el mid. ¡Hala! Tres mils. Pensé que había dado yo con las piñas a algo. Vale, es el último. Cuidado con la... No, hay otro. Ah, vale. Vale. Ah, te recarga el arma entera, ¿eh? No sé si lo sabías. Eh, no. No lo sabía. Hay puertas. Butes. Yo llevo cuatro bebidas. Deberíamos ir arriba, que estábamos muy cómodos, ¿verdad? Vamos, vamos. Venga. Sí. Llevo las cuatro bebidas típicas, ¿vale? Eh, creo que había otra puerta más de las de con luz, ¿eh? No estoy seguro. Eh, yo creo que no. Pero bueno. A ver, si tú te pones allí, te van solo a ti, ¿verdad? En teoría, sí. De la otra ventana también. Vale, pues entonces yo voy a campear aquí. Ahora te aviso. Si te van por la espalda, te grito. Vale. ¡Un por dos! Te lo pillo. Píllalo, píllalo. Venga, nos podemos hinchar. A ver si salen, macho. Joder, tienen vida, ¿eh? Yo que no tengo doble tiro. Uf, eso. Pues sí, lo voy a pillar. Me vienen, me vienen. Te pueden ir, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos. Pues si me protege este pillo, o sea, me pillo doble tiro, ¿eh? Pues venga, corre. No tengo mucho tiempo, ¿eh? Vale. Run. Run. Aquí lo tienes. Y para arriba rápido, ¿eh? ¿Qué? Oh, calavera. Vale, me quito esto. ¡No dispares! No, no. No lo he hecho. Eso es lo que deberías hacer tú. Va, últimos, ¿no? Vale, no mates. No mates, ¿eh, Bunz? Tenemos aquí uno. ¡Hombre! Ahora podemos saber si hay más bebidas o no. Sí, eso estaba mirando. Ah, voy a por Quick. Te ha dejado, ¿no? ¿Cómo llevas cinco? Sí. Vale. Pues no, llevo seis, seis. Vale. Llevas seis. Voy a pillar el Daikiri. Ahora yo llevo cinco. Vale, Daikiri, que no lo tengo. Daikiri está aquí. En teoría mete más cholas, o sea, mete más daño a la chola, ¿no? 1.500. Sí, está bien eso. Vale. No me deja, no me deja el Daikiri. ¿No te deja? Deben ser máximo cinco. Ah, no, sí. No sé por qué no. Le he dado dos veces y no me dejaba. Vale. ¡Eh! Esos piezas, esos piezas. Vale, trampolín. Sí. Lo tenemos. El Huishu. Caja. Vale. ¿Te llevas el zombie un momento? Que he visto algo encima de esa mesa. Sí, había cosas. Eh, zombie. Vale. Granada y minas trampa. Caja no vaya a tirar. Yo creo que no renta tirar, tío. Tienes aquí la MP40 esta. MP44. Que creo que tiene ahí el tiro. No, no tiene. Eh, déjame matarlo a mí cuando eso, que así pillo balas. Y 2.000. ¿Qué cuesta esta? Vale, pues a ver. Voy a tapiar un momento. Missing pass todavía en medio. Sí, yo no veo nada más. Te va, te va, te va, te va. Ah, no, me va a mí. Pues mátalo. Y podemos campear aquí, eh, bro. ¿Dónde? Ah, sí, ahí dentro, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si arriba estamos más cómodos, que por lo menos tenemos una salida. Aquí como se nos líe, hemos palmado. Eh, igual hay spawns en el suelo, no lo sé. No, 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 no. Vale, pásame. Más vale, bueno, conocido. Que dientes sin plomo. Ah, sí, aquí hay otra bebida. Armor no. Eh, proteger metal. No sé, algo así ponía. Mátalos. Coño, hace muy poco baño este arma. Te van, te van detrás. Va. Cuidado, cuidado. Adiós, se nos está liando, eh. Muchísimo. Menos mal que el doble tiro hace cosas. Joder, que se hace cosas. Trozo de carne, dos. Vamos. Vale, estoy bien. Calavera. Venir, venir. Hijos de puta, con la cara destapada, que la tenéis tapada, cabrones. Tanto hacernos sufrir. Hay que dejar uno, eh. Son últimos, eh. Vale, pues no mates a... Ahí. Uy, que lagazo. Se puede matar este. Vale, abro la otra puerta. Voy a matar este. Uy, dos mil pavos. ¡Hala! ¿Qué coño? Tengo el último pringue, eh. Tienes mil pavos. ¡Oh, Dios! Hay uno de los que petabuz. Quédate con el zombie, ven. Que si no, palmará. Pero no le dispara, por favor. Vale. Eh, te va, te va. Vale, lo mato yo. Venga, dale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahora. Lo tengo. Párale tú. ¡Hola, puto! No te veo. ¿Da puntos o no da puntos? Ya está, muerto. Uy, que lagazo. Vale. Vale. A ver, me tengo que pillar bebidas. Lo primero. La cherry. ¡Adiós! El juezco, monacra, buz. Buen trabajo. Te has dado cuenta de que no me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Eh, ven aquí, vale mil. Voy. No, me voy a pillar el chungo, buz. Lo primero. Adiós. Sí. Vale, no me había percatado de que tengo el chungo y las piñas se chetan. Vale mil, esta puerta. Nuclear de ebris. Vale. Vamos para arriba, ¿no? Igual, sí. Sí, sí, sí. Bueno, para arriba. Que ya tienen que estar saliendo ahí la madre entera. Hostia, las balas. La cordite va bien. Te lo digo por si tienes pequeños problemas. Ah, vale. Lo que no va bien es la STG. Te lo digo tal cual. O sea, la STG... Cruño, caca, mierda. Horripilante. A ver, que puedes matar. Hostias, cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale. Carpintereados. Todos muertos. Ojalá venga un... Me voy a pillar la Fornite. Hay un por dos. Vale. Hola, por favor. La Fornite revienta. No hay más, ¿eh? Pues yo he matado ya a los de aquí. Ay, ha sido un rafagote. Mal tirado. El mío también, ¿eh? Lo hemos matado a la vez. Fuck. Eh, abre abajo. Abre abajo. Nos falta... Eh, yo lo haría tranquilo, ¿eh, Boz? Venga, va. Eres un cacas, ya lo sé. Totalmente. Eh, no estoy arriba, ¿eh? Todavía. Un momento. Vale. Es que aprovechando que tenemos el por dos, tío. La puerta ya me ha salido gratis. Joder, salen súper rápido aquí. Vale. ¡Qué ruido hace el Titanium! Teníamos el por dos. Vale, que volvimos como siempre. ¡Hostia, llevas un casco! Sí, porque me he pillado la bebida esa del casco. ¿Ala? Yo también quiero un casco. Cada ronda creo que tengo una protección o algo que mata al zombie que me pegue o... Pues mira. Mírame, puto. Voy, voy. ¿Qué pasa? ¿No llevo casco? No. Llevas visera. Fuck you, man. Intenta dejar tú uno ahí. A ver si puedes. Lagazo. Lagacísimo. Lo que pasa es que tengo el chungo, ¿eh? Dejar un muñón es imposible. Yo también llevo el chungo. Quedan pocos, ¿no? Vale. A ver, me tiro, ¿eh? No mates. Vale. Yo creo que sí que puedes dejar un tuido si lo haces. Bueno, yo creo. ¿Vale? ¿Ha quedado tu hielo? ¿Ha quedado? Sí. Vamos. Venga. Vamos para abajo. A apagar. Está la cosa abajo. Es lo único que te puedo decir. Pago. Uish. Quita, gordo. P90 aquí. También vendrá bastante bien. Eh, turn on. Vale, el easter egg. Vale. Coño, perros. Perros, perros. Vale, esta es la parte 1 del easter egg. Vale. Me he volado al zombie, tío. Hay que coger el encargo de Big Smoke. Vale, vale. Entonces tendremos que ir a la ventanilla a hacer caso a Big Smoke. Ahí dentro. Esto sí. Vale, mil pavos. Lo pago. Pieza del escudo. Eh, pick up, clucking, shield. Venga, tengo pieza. Vale. Tenemos las piezas del escudo, ¿eh, Buzz? Buena. Pues móntalo. Coño. Espérate lo que estoy viendo aquí. Cosas que igual producen risa. Había dos. ¿Dos? Sí. Coño, viene corriendo, viene corriendo, William. Me cago en todo. Me he metido en una habitación sin salida. No, no, pero estás bien ahí. Sí, pues bien, ¿eh? Un pollo. Quedan dos o uno. Vale. Uno. Voy rojo. Ostras. Te protejo con mi vida, chaval. Estoy, estoy bien. Thank you. Oye, este. Vale. Saos. Bien, a ver. Hay que montar, pues todo menos el trampolín. Hola, que aquí hay otra puerta, tú. Pago. La AUG. No, o sea, en plan puerta, que está abierto. Pues esto no me llega. El escudo se monta arriba. Aquí no estamos muy bien. En el piso de en medio. No. Pero bueno, me pillo esta min up. Y aquí abajo, ¿cómo se llega? Aquí está la viuda. Pillas. Píllate esta min up cuando puedas, ¿eh? Pues no tengo dinero. Corres como un jamelgo, tú. Coño lo que hay aquí. Uy, la AUG, que tampoco es que mate mucho. Muerto, muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vale, yo estoy en huishu. Estoy en huishu, ¿eh? Yo no sé qué estoy. ¿Me han dado sangre de zombi? Me han dado sangre de zombi. Vale, por revivir, ¿eh? Por favor. Que no puedo, que estoy rodeado. Tírate piñas. Tengo salvación, Poker. ¿Me puedes revivir por la cara? ¿Cómo que te puedo revivir? Pero que yo estoy en sangre de zombi. Estoy muerto, ¿eh? No me jodas que nos van a matar. O sea, me habría encantado pagar por ver tu cámara. No entiendo. Pero vamos a ver. Tengo sangre de zombi, pero me están rodeando igual. No puedo salir. ¿Pero y te me has palmao? Pues se me acaba la sangre de zombi y me mata. En fin. Coño. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver. Lo has puesto en complicado. Fácil no es. El respawn es súper hardcore. No puedes juntar 24 zombis en ningún lado. Se me ha chafado el juego. Chavales, lo dejamos por aquí. 22 minutazos de customar. Súper entretenido. Pero está claro que volverá. Volverá en normal para pasárnoslo. Lo único que le pido es que dejéis vuestros me gusta. Que estéis suscritos en el canal. Para que haya la segunda parte de este mapa. En la misma, en el mismo modo. Ya sabiendo cómo va, pues no haremos el tonto comprando de una bebida. Porque pasta hace falta. Y nada más. Link en la descripción del vídeo de Butes. Suscribiros. Compartidlo. Y hasta la próxima semana. Vale. Hasta la muerte. Adiós. Adiós. Adiós.